Pasamos a información del ámbito cooperativo. Recuerdan ustedes que en el transcurso de la semana se ha concretado una reunión con el representante de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Misiones, Marcelo Basigalupi. Estuvo el Intendente Municipal, Julio Barreto, y también el Presidente de la Cooperativa Eléctrica de Monte Carlo, en el marco de este proyecto importante que están encarando para poder lograr extraer agua del río Paraná y distribuirla como agua potable en la localidad de Monte Carlo. Este es un proyecto importante que le va a permitir a nuestra comunidad contar con agua suficiente y dejar de lado algunos problemas que suelen darse sobre todo en la época de sequías. Para conocer más al respecto, sobre todo en la parte técnica, dialogamos con quien estará a cargo de hacer el seguimiento de la obra civil, la ingeniera Adriana Brubleski. Esto nos indicó. En principio, este nuevo proyecto contempla traer agua hasta nuestra planta de tratamiento desde el río Paraná, porque el arroyo muchas veces, en casos de verano, tiene algunas dificultades. Entonces, para asegurar el abastecimiento del agua, para Monte Carlo, ahora en esta época actual y de aquí a 20, 25 años, es que se proyecta esta nueva toma de agua desde el río Paraná. Y en esta primera etapa lo que se va a construir es la parte civil de 5.000 metros aproximadamente de cañería, en este caso de polietileno de alta densidad. No se va a utilizar PVC, sino polietileno de alta densidad y, sí, cañería de hierro es donde corresponda, como decía, en una longitud aproximada de 5.000 metros y la parte civil de una estación de rebombeo, que en principio estaría ubicada en las cercanías de lo que hoy es nuestra sala velatoria. Eso está por definirse todavía bien la ubicación de esta toma y de lo que es la estación de rebombeo. No va a llegar la red de impulsión hasta la planta de tratamiento en esta instancia, sino que es una obra a futuro donde ya sí se va a realizar la instalación electromecánica, todo lo que tiene que ver con las bombas de impulsión y esta terminación de la cañería, ¿no es cierto? Entonces, para que quede claro, en esta primera instancia va a ser la parte civil, o sea, las obras de estructura de hormigón de lo que son las casillas de rebombeo y la extensión de un tramo de 5.000 metros aproximadamente de cañería de polietileno, 350 milímetros y cañería de acero también, también 300 milímetros en este caso y, como decía, hasta 5.000 metros. Hay gran expansión de viviendas en los últimos años en Monte Carlo y, bueno, va creciendo el sector y acompañando la cooperativa va, digamos, un paso más adelante tratando de no tener inconvenientes con este servicio.